Hacerle una pequeña donación, pero bueno, algo siempre... Totalmente, es una gran donación. Desde el momento que es donación, es una gran donación. Sí, y felicitar a todos, yo lo conozco, lo vi el otro día en la peli, se nota que es una buena persona y que es humana. Porque yo soy González también, el de González, entonces el González dice... Los González son todos buenos, decís vos. Sí, y el doctor particular también, el de González, que es divino también. Así como el doctor Humano, Gaucho. Y bueno, quería donarte 30 pesitos, después te doy la dirección, pasa Graciela... En privado, ahí te toman la dirección. Gracias Beatriz, muchísimas gracias. Bueno, los que han colaborado hasta el momento, Silvia, Carmen, Arano, María, Ana, Van der Rue, Valeria, el Centro Andaluz, el tercer premio que decían, ya lo han donado, la familia Pérez, de Quequén, Marcelito Colman, del Hotel de Lua, Marta y Ulises, Abelardo, Totti, Maite, Monzone, Mirta, la gente de Fiat, que también lo no, Melanie y Dennis, de sus ahorros, dos chicos, mirá que bueno, Ana y Élida, Liliana, de estilo de danza, Marina, Ana, Marta Vázquez, Federico Cañada, Garufa, un paciente, Teresa, la vieja dice, Nora, Tabieles de Millet, Alicia, Ariel, Susana, Carly, algunos de las personas que han donado ya, vamos nombrando a lo largo de todo el maratón, aquellos que van donando para este gran maratón radial solidario, a beneficio del Servicio Municipal de Oncología, Senador Provincial, Dr. Gastón Guarracino. Vamos a sacar este llamado telefónico y, este, bien, bárbaro, vamos llamando a este, al llamado telefónico y después vamos a ir a la pausa comercial, pero tenemos que hacer un llamado que nos va a donar una importante suma, dale. Línea telefónica, ¿quién está del otro lado? Buen día. Hola. Sí, ¿quién habla? Yo, sí. Es usted. Bueno, soy Gladys. Gladys. Quería agradecer al doctor Gandolfi, que es la misma mamá que lo está atendiendo, y gracias a Dios lo ha sacado adelante, y bueno, y a mi hermana también que lo atendió bien, bueno, a su ciudadano, pero bien, me contenta con él y no te nada. Bueno, un mes adelante, gracias por llamar, eh, gracias por estar. Mi mamá se llama Reynía, se trabaja con mi hermana. Sí, 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 sí. No, no se acuerda usted. Sí, sí, bien. Así que, bueno, se dedica a mi familia a llamar y... Bueno, muchas gracias por llamar. Bueno, muchas gracias, un beso grande. Muchas gracias, Gladys, por llamar, eh. Tres minutos para arribar al mediodía argentino, en donde se van a cumplir cuatro horas de maratón radial. Poneme una cortina musical, no nos vamos del aire. Poneme una cortina musical que voy a establecer un contacto telefónico y vamos a ver, porque me parece que tenemos una sorpresón. Dale. Muy bien, volvimos, este, 12 del mediodía, estamos en, exactamente en cuatro horas de maratón radial. Y nos vamos a la línea telefónica, porque del otro lado tenemos a un embajador del deporte de Necochea. Lo tenemos a Juan Bautista de Benedictis, a quien le decimos muy, pero muy buenos días. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Vas viajando? Bueno, Juan, este... Sabemos que el último, la última fecha del TC, se pusieron micros a disposición de la gente que quería acompañarte. Y que todo eso recaudado, este... Bueno, vos no ibas a donar, pero bueno, qué mejor que vos que nos cuentes, este... En esta maratón radial que estamos haciendo por la sala de oncología, bueno, ¿de qué se trata y cómo es el tema? Bueno, vale. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, en nombre del hospital municipal del doctor Emilio Ferreira, en nombre de la cooperadora, de quienes todos estamos haciendo este maratón radial, del doctor Eduardo González Landolfi, este, quien está acá al lado mío, bueno, evidentemente es una donación más que... Pero más que importante, Eduardo, ¿no es cierto? Yo, hola Juan, ¿cómo te va? Te quiero agradecer por tu compromiso y por esta donación que estás haciendo, que está importante para nosotros, y mandarte un abrazo muy fuerte, que tengas muchos éxitos, y gracias por colaborar como Necochense, porque también es una manera de que todos tomemos conciencia y que esta sala es servicio para todos y para las futuras generaciones, ¿no? Gracias por todo. Bueno, gracias a usted, obviamente. Bueno, intento de poder responder mi granito de arena, creo que el hospital es algo que necesitamos todos y que sin duda la chica ayuda más que uno, así que, ojalá que sirva para que todos pongan su ley y claridad y, bueno, que, digamos, lo mejor que realmente lo hacemos, es que hay gente ayudando y, bueno, creo que de bien, así que espero lo que pueda, lo que está haciendo, lo que está haciendo, lo que está haciendo y que la chica va a llamar. Gracias, como autista, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Juan, te dejamos seguir viajando, vas camino a Rosario. Sí, estamos visitando Lincoln, vamos viajando con el papá, como te decía, a estar en la estación del equipo y, bueno, ya después nos volvemos a Necochea. Muy bien, muchas gracias en nombre de la comunidad de Necochea, Juan, muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y, más que nada, también agradecer a la gente que dejó la carrera, que, bueno, afuera, nos queríamos. Pusieron a la tarde también para que vayan a quitar, así que, bueno, saltó, nos vamos a escuchar y, bueno, a este momento de poder volver. Muy bien, muy buenos días, ¿eh? La palabra de Juan Bautista de Benedetti. Señoras y señores, cuando han pasado 5 minutos del mediodía argentino, 18.600 pesos. 18.600 pesos que se suman a los 10.100 pesos que teníamos y tenemos 28.700 pesos a 4 horas de iniciada esta Maratón Radial. Realmente un exitazo que estamos viviendo a través de los micrófonos de la 93.5, ¿eh? Realmente muy emocionado. Estoy muy conmovido. El calor de la gente, la calidez del pueblo no tiene comparación. Cuando nos juntamos, todos podemos hacer estas cosas y llegar a objetivos para el bienestar común, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya vamos a ir a la pausa, pero quiero aprovechar primero, saludar a Walter Baños de C11N, que está aquí tomando imágenes también. Bien, y quiero hablar con uno de los conductores del Circo de los Sábados, el señor Tucu Pereira, más conocido como el Turco Ferreira. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, muy contento. ¿Vos sabés que yo no tenía prendida en la radio del auto? Y voy a cargar gas y me dice, ¿qué pasa que no estás en la radio? Y lo que pasó, ahí prendí la radio y me enteré de todo. Así que, un saludo grande a todos los remiseros. Ellos están haciendo un box populi, ¿no? Totalmente, totalmente. Y para mí es un honor realmente conocernos. Yo no porque lo conocía de referencia, ¿no? No sabía que era tan joven tampoco, un pibre. Totalmente, chicos. Bueno, estamos carlados tú y yo, todos somos jóvenes. Sí. Muchas gracias por el culpado. Muy, es gratificante realmente porque sé de lo que usted hace, sé de la humanidad que tiene. Yo tengo, en la familia de mi señora hay varios médicos y sabemos que no es fácil convivir con el dolor como convive usted diariamente y tener la polenta a veces en condiciones inferiores, ¿no? Porque usted es un peso mosca que está luchando contra pesos pesados. Sí, sí. Esa sería la definición. Es una buena definición, pero bueno. Yo soy un peso mosca que tiene el apoyo de un ejército atrás, ¿no? Que es el ejército de la gente que es el que me mantiene vivo y con ganas de seguir adelante, ¿no? Tenía conciencia de que voy a estar común, estar por encima de todo y eso me da fuerza para sentirme vivo a mí también y seguir adelante, ¿no? Claro. Siempre digo una frase que ya posiblemente le he hecho remanida, siempre digo, en mi cocheo vive de Dios. Sí, sí. Generalmente vive de Dios. Este es un pueblo hermoso, yo crecí, nací acá, es un pueblo que quiero muchísimo y realmente voy a hacer todo lo posible desde lo que yo sé hacer, desde el rol que me toca jugar para que Mecochea mejore. Esto tiene que salir adelante, tiene que mejorar y entre todos. Así como estamos hoy unidos por esto, podemos estar unidos por otras cosas para que Mecochea salga adelante y le demos el respeto y la dignidad que debe tener Mecochea, trascendiendo los límites de la ciudad, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que... Bien, 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 bien. Sí, por eso te llamé por... Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Gracias por todos. Suerte. 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 Muchas gracias, muchachos. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Buen día. Hola, buen día. Hola, ¿qué va a cantar? Hola, ¿qué va a cantar? Hola, ¿qué va? Hola, amiga, hermana, ¿qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Sí, cómo estás. ¿Cómo estás? Sí,utra. 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 Sí,utra.